¡Suscríbete al canal! ¿Lo conocen a este? Gracias, igual por la onda. Este es mi casa. ¡Qué lindo! Este es mi rincón, ¿viste? ¿Te gusta leer? Me gusta el arte. Son todos alquilados igual, ¿eh? ¿En serio? No, mentira. Me gusta el humor. Pero de verdad, yo admiro mucho tus entrevistas, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál fue tu primera entrevista? Pirojansky. Bueno, pero está bien para arrancarnos. Imaginate que se recondarín. ¿En cuánto tiempo fue ese proceso, digo? Un año y medio. ¿La puta? Sí. ¿Rápido? Y así de rápido me caí también. Hace tres años que trabajo en la inmobiliaria. ¿Querés tomar asiento? Dale, me encantaría. Actores me gustan muchos. No te puedo decir uno. Ok. No querés quedar mal con otros. No quiero quedar mal con otros que pueden ser futuros entrevistados. Te entiendo. O participar de un proyecto del que te quiero hablar. ¿De un proyecto más allá de las entrevistas? ¿Tuyo? ¿Pasamos al Puff? Dale. Una película ambiciosa y diferente que cuenta la historia de cómo un tipo común, yo, puede lograr salvar el mundo. Muy lindo el argumento, me gusta. ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Quién podrá detener a estas bestias que llenan de virus, de la droga, a la gente? Lo que me gusta. ¿Podrá Martín Garabal resolverlo? Sí, sí, sí. ¿O no? Claro. La respuesta es sí. Spoiler alert. Che, es muy... ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Cómo, cómo? Digo, no pienso, ¿cómo alguien de una inmobiliaria pasa a hacer entrevistas y de ahí pasa a querer dirigir una película? Soy un loco, me doy cuenta. ¿Pero vos actuás? Soy el protagonista. Ah, bien. Yo escucho a veces a actores que dicen, no es fácil la carrera del actor, es difícil actuar. Sí. Es una pavada. ¿Actuar? Sí. Sí. Mirá. Juan, voy a tener que irme de esta entrevista, no la estoy pasando bien. Actuación. ¿Te gustó? No, me gustó, no entendí, no lo entendí. A ver, Hacela, no. Mirá, Juan, voy a tener que irme de esta entrevista, no la estoy pasando muy bien. Esperá, espera un poquito, ¿te puedo decir algo desde mi lugar? Sí. ¿Cuál es el subtexto de lo que estás diciendo? Que no la estoy pasando bien. Claro, ese es el texto. Eso es lo que estás diciendo, ¿cuál es el subtexto? Esperá, espera, no me contestes tan rápido. Pensále un poquito. Una cosa, me parece que estás poniendo el subtexto en el texto. Pruébalo de nuevo. El subtexto es, te amo, te amo, me vuelvo loco, quiero estar acá haciendo el amor con vos. El texto es, no la estoy pasando bien, me voy a ir. Dale, chúbalo. Mirá, Juan, no la estoy pasando bien en esta entrevista. Me voy a ir. ¿Sentís que cambió? Perdóname, perdóname. Seguí contándome el proyecto. El pibe, el pibe que trabaja ahí, el tipo normal, se convierte en héroe, lucha contra el narcotráfico, lucha contra todo. El subtexto es que me quiero llevar mejor con mi papá. Ah, está muy bien eso. No había pensado en el subtexto. O sea, haces todo eso, pero en realidad lo que querés es el reconocimiento de tu papá. Sí, como que... Ahí va, eh, muy bueno. Bueno, bueno, ahí, ahí, te digo, tenés un lindo proyecto. Que a veces yo siento que tengo que hacer cosas extraordinarias para que, para que me reconozca mi papá y por ahí decirle. Y nada, claro, no hace falta lo del narcotráfico, por ahí tiene que ser una historia más simple. Yo laburo lo que está adentro, ¿entendés? Yo te puedo decir, Martín, te ganaste la lotería, te ganaste un palo. ¿Cómo? Yo no jugué. Bien, verá, Martín murió tu mamá. ¿Qué? Le atropelló un colectivo. Pero si no sale a la calle prácticamente. ¿Entendés? Una expresión. Por eso yo te digo, esta expresión, y esta te da para todo, ¿entendés? Te puede dar para mucho, para mucho. Martín, te ganaste la lotería. ¿Qué? No, no hagas nada, vos no hagas nada, vos quedate así quieto. Vamos a hacer así. Arrancá así mirándome, yo te digo, lo que te diga, vos haces esto. ¿Ok? Pero no digas, ¿qué? No digas nada. No preguntes, solo haces esto. Bueno, bueno. Estamos hablando. Che, llegué. Martín. No, no, todavía no. Cuando yo te digo, termino de decir mi texto, track. Martín. Martín, te ganaste la lotería. Track. Bueno, ahí está. Ok. Y ahora, otra. Ok. Martín, murió tu vieja. Impresionante, boludo. Y las dos, ¿entendés? Porque yo digo, uh, se ganó la lotería, está triste. Uh, se murió la mamá y está... Le puso, ¿entendés? Ahí. Bueno, nada, listo. No te quiero joder más con esto. Escuchame. ¿Te sumás? ¿A qué? ¿A la película? ¿A la peli? Eh, ¿me hace un segundo para pensarlo? Sí, obvio. No. 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 Gracias por ver el video.